Segundas Vísperas, del Domingo de la Trigésima Cuarta Semana del Tiempo Ordinario Jesucristo, Rey del Universo Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Oh Príncipe Absoluto de los Siglos Oh Jesucristo, Rey de las Naciones Te confesamos, árbitro supremo, de las mentes y de los corazones Oh Jesucristo, Príncipe Pacífico Somete a los espíritus rebeldes Y haz que encuentren rumbo a los perdidos Y que en un solo aprisco se congreguen Para eso pendes de una cruz sangrienta Y abres en ella tus divinos brazos Para eso muestras en tu pecho herido Tu ardiente corazón atravesado Glorificado seas, Jesucristo Que repartes los cetros de la tierra Y que contigo y con tu eterno Padre glorificado El Espíritu sea Amén Salmodia Se sentará para siempre sobre el trono de David Y sobre su reino Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrados de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré Como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado Y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha El día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se sentará para siempre sobre el trono de David Y sobre su reino Salmo 144 Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Te ensalzaré Dios mío Mi Rey Bendeciré tu nombre Por siempre jamás Día tras día Te bendeciré Y alabaré tu nombre Por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable Su grandeza Una generación pondera Tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaben ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas tus criaturas Te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus proezas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Cántico Apocalipsis capítulo 19 Versículos del 1 al 2 Y del 5 al 7 En la capa y en el muslo Lleva escrito un título Rey de reyes y Señor de señores A él corresponden la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Aleluya La salvación y la gloria Y el poder son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alabada al Señor Sus siervos todos Los que le teméis Pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor Nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos Y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la capa y en el muslo Lleva escrito un título Rey de reyes Y Señor de señores A él Corresponden la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Lectura breve Primera de Corintios Capítulo 15 Versículos del 25 Al 28 Cristo tiene que reinar Hasta que Dios Haga de sus enemigos Estrado de sus pies El último enemigo Aniquilado Será la muerte Porque Dios Ha sometido Todo bajo sus pies Pero al decir Que lo ha sometido Todo Es evidente Que excluye Al que le ha sometido Todo Y cuando todo Esté sometido Entonces también El Hijo Se someterá a Dios Al que se lo había Sometido todo Y así Dios lo será Todo para todos Responsorio breve Tu trono Oh Dios Permanecerá para siempre Tu trono Oh Dios Permanecerá para siempre Centro de rectitud Es tu cetro real Permanecerá para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Tu trono Oh Dios Permanecerá para siempre Cántico evangélico Se me ha dado Pleno poder En el cielo Y en la tierra Dice el Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él Hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Se me ha dado Se me ha dado Pleno poder En el cielo Y en la tierra Dice el Señor Preces Oremos Hermanos A Cristo Rey Que es anterior A todo Y en quien Todo se mantiene Unido Y pidamos Venga a nosotros Tu reino Señor Cristo Rey Y pastor Nuestro Congrega a tus ovejas De entre los pueblos Y apaciéntalas En ricos pastizales Y en fértiles Dehesas Venga a nosotros Tu reino Señor Guía y salvador Nuestro Reúne a todos Los hombres En un solo pueblo Cura a los enfermos Busca a los que Se han perdido Guarda a los fuertes Llama a los alejados Recoge A los descarriados Alienta a los desanimados Venga a nosotros Tu reino Señor Mira con piedad A los que no tienen Techo donde cobijarse Y haz que encuentren Pronto El hogar Que desean Venga a nosotros Tu reino Señor Juez eterno Cuando devuelvas A Dios Padre Tu reino Ponnos a tu derecha Haz que heredemos El reino preparado Para nosotros Desde la creación Del mundo Venga a nosotros Tu reino Señor Heredero De las naciones Haz entrar A la humanidad Con todo lo bueno Que tiene En el reino De tu iglesia Que el Padre Ha puesto en tus manos Para que todos Unidos en el Espíritu Santo Te reconozcamos Como nuestra cabeza Venga a nosotros Tu reino Señor Cristo Primogénito De entre los muertos El primer resucitado Entre ellos Admite a los difuntos En la gloria De tu reino Venga a nosotros Tu reino Señor Movidos por el Espíritu Santo Dirijamos al Padre La oración Que nos enseñó El Señor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Dios Todopoderoso Y eterno Que quisiste fundar Todas las cosas En tu Hijo Muy amado Rey del universo Haz que toda la creación Liberada De la esclavitud Del pecado Sirva a tu majestad Y te glorifique Sin fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos